La violencia la genera la gente que como tú, quiere romperlo todo y quiere imponer una sociedad donde los fines se logran a través de la violencia. El día de ayer en el destacado programa de debate sin filtros, se estuvo conversando sobre el actual sistema que tenemos en nuestro país y también se discutió acerca del conflicto mapuche en la macrozona sur. Bajo este contexto el locutor radial Checho Irane mantuvo un tenso cruce televisivo que protagonizó con el excandidato constituyente y editor de La Izquierda Diario, Francisco Flores. El excandidato constituyente señaló que en la derecha no plantea ninguna otra respuesta más que la violencia y el estado de excepción, además añadió que no tienen nada de demócratas. Ante esto, Checho Irane le replicó que la extrema izquierda que él representa no tiene ninguna altura moral para dar clases de democracia, ya que la mayor cantidad de gente ha muerto bajo los gobiernos que ellos mismos defienden. Finalmente, Checho añadió que bajo el actual sistema que hay en Chile, nunca la calidad de vida de los chilenos había sido tan buena y que a pesar de que aún hay problemas, el actual sistema no genera la violencia, sino que la genera la gente del sector de la extrema izquierda. A continuación, veamos el extracto para luego seguir comentando. Hablemos de seriedad, pero mira, yo creo que de lo que puedo reconocer de tus palabras es que efectivamente vivimos en una sociedad tremendamente violenta y que engendra violencia. O sea, la pobreza en Chile ha aumentado, los campamentos ha aumentado, la educación del país ha venido en decrecimiento. Y efectivamente, o sea, pero las cifras lo demuestran, o sea, que ignorancia más grande la pandemia hizo que las poblaciones aumentaron más de un 50%, entonces no sé de qué hablas realmente si querés apelar a la seriedad. Entonces, pero déjame hablar, por favor. Cepal, es que están vistiendo. Por favor, podemos moderar eso, impresionante. Es impresionante, Pancho, Pancho. Entonces, vivimos en una sociedad tremendamente violenta, este sistema engendra una violencia extrema y llama la atención, si ustedes revisan lo que ustedes acaban de decir, no tienen ninguna otra propuesta para solucionar la violencia más que más violencia. Es impresionante. No hablaron de nada más, solamente felicitaron a los partidos tradicionales porque bien, hablan de terrorismo, ahora vamos para adelante todos juntos. Y no, ningún otro tipo de solución. Es impresionante, lo único que ustedes, son la derecha de gatillo fácil. Eso es lo que son ustedes. Y no, 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 no. Y no, no, no. Y que logra, y que logra, por favor, contra las páginas, a la frente extrema de territorio, que no es capaz de ni defender sus propios ideas. Pero déjame terminarla Marko Pérez, me ha interrumpido tres, cuatro veces, por favor. Entonces, de 구, ¿verdad de ??? Pérez, Zepto, hacen infeccion BRAD, si no les gusta, bueno, ver funciona. Pero cuandoお願いします, pues... Hablando de la institución deерilik... No, o sea, yo te dejé hablar, por favor, un mínimo de respeto si estamos hablando democrático, confusa la���ía. Entonces, no plantea ninguna otra respuesta más que la gatillo fácil y permanente. Entonces, no plantean ninguna otra respuesta Más que el gatillo fácil Y el estado de excepción Como bien su nombre dice, es una excepción Pero se ha mantenido permanente en el tiempo Cualquier organismo internacional de derechos humanos Da cuenta de que eso viola garantías democráticas básicas Y ustedes no dicen ninguna palabra sobre eso Es impresionante Ustedes se reivindican demócratas Y no tienen absolutamente nada de demócratas Están a favor de mantener el estado de excepción constitucional Los estados de excepción constitucional Pasan a llevar derechos democráticos básicos Y a ustedes no les importa Lo único que importa es reprimir, aumentar La dotación policial en el sur Y por ende, solo para terminar Y por ende, barrer, barrer, barrer Con la reivindicación del pueblo mapuche Por sus tierras ancestrales Que son un conflicto vivo y que no lo pueden negar Son cientos de comunidades organizadas Que están reclamando su territorio Ocupado principalmente por forestales Primero, lo que te quiero decir Que la extrema izquierda, la cual tú representas No tiene ninguna altura moral Para dar clases de democracia Cuando bajo los gobiernos de ustedes Ha muerto la mayor cantidad de gente En la historia de la humanidad La mayor cantidad de gente Ha muerto bajo los gobiernos Que ustedes pretenden defender Tú dices que el sistema Bueno, me voy a dejar hablar Porque te gusta hablar a ti Pero te gusta interrumpir Adelante, adelante, por favor Tú dices que el sistema genera violencia Yo quiero decirte que este sistema Nunca en la historia de nuestro país Sacó tanta gente de la pobreza Nunca aumentó tanto el promedio Bueno Si querés te doy la palabra Porque yo no puedo hablar A ti te gusta que no te interrumpan Pero es bueno para interrumpir Es que yo tengo que hacer una pregunta A Pancho Pero que termine el checho No, me voy indignado Me voy indignado No, yo me voy indignado Ahora a Pancho Lo interrumpen Yo te quería decir Que bajo este sistema Que tú dices que provoca violencia Nunca la calidad de vida De los chilenos Había sido tan buena Es cierto que aún persisten problemas Que duda cabe La gente se protestó Contra los abusos Contra muchas cosas Que había que cambiar Y eso sucede justamente Cuando la gente Tiene un nivel de desarrollo Porque la gente protestaba Porque no puede pagar La universidad Resulta que antes No podían ir a la universidad O sea El problema Es mejor Y mayor No sé si me entiendes Entonces decir que este sistema No es distinto Es un problema distinto Porque el sobreendeudamiento Sin duda también Influyó en la rabia de la gente Sí, pero A ver, a ver Si la gente va y compra más cosas Porque la sociedad No puede comprarse su casa propia Como va a suceder el próximo año Que nadie va a poder acceder A esos créditos baratos Que según Daniel Jado Eran los créditos más caros del mundo Cuando se den cuenta Que efectivamente Chile Tenía créditos baratos Como no lo tenía nadie En Latinoamérica Y ya no va a poder acceder A una casa propia Ahí vamos a dar Nos cuesta Oye, no era tan malo Lo que teníamos Entonces decir que este sistema Por sí solo Genera la violencia No La violencia La genera la gente Que como tú Quiere romperlo todo Y quiere exponer Una sociedad Una sociedad Donde los fines Se logran a través de la violencia 6 millones de personas 6 millones de personas Arrancaron del sistema De Venezuela Donde sí Se genera violencia Me imagino que Cuando estaba Piñera En el gobierno Ustedes aplaudieron El comando Jungla Vamos a hacer la guerra En la Araucanía ¿Y qué trajo? ¿Cuáles fueron las consecuencias Del comando Jungla? ¿Se acuerdan o no? Camilo Catrillanca Asesinado Y su hermano menor También con acusaciones De tortura Por parte de carabineros Montajes de carabineros Esas son las consecuencias Que traen la violencia Que la derecha La exconsertación Y el frente amplio Llevan a la Araucanía Si queremos realmente Solucionar el problema Que existe hoy en día En el sur Del estado chileno Con el pueblo mapuche Tenemos que efectivamente Restituir Las tierras ancestrales Que reclaman El pueblo mapuche Yo acá quiero poner un ejemplo Que lo invito a revisar Hoy te salió Una nota en el Mercurio Sobre la empresa Chilterra Ubicada en el fondo Uite Empresa en proceso De reorganización Empresa que está A punto de quebrar Y que va a expulsar A todos sus trabajadores Frente a esa situación Que se va a replicar Probablemente el próximo año Con mayores quiebras Por la recesión económica Los trabajadores Responden tomándose el fondo Pero no solo tomándose Sino que poniéndola a producir Y poniéndola a producir En coordinación Y en conjunto Al resto de las comunidades mapuche Por ahí va la vía De solución del conflicto Si el estado chileno Si el estado chileno Con sus distintos gobiernos No tiene otra política Más que la represión Es evidente que la consecuencia Va a ser más y más violencia Porque los violentos Son la derecha Que con el monopolio De las armas Y este gobierno Quiere acribillar al pueblo mapuche Y a sus reivindicaciones Eso es innegable Y ha quedado Ha quedado Si puedo terminar Con esta idea nomás Si puedo terminar 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 El pueblo mapuche Va a seguir siendo acribillado Mientras la derecha La desconcertación Y ahora también el Frente Amplio Sigue en su política De violencia y más violencia El pueblo mapuche Para que tú sepas Fue en esa zona Donde está el pueblo mapuche Mayoritariamente Fue donde el rechazo Fue más amplio Entonces ¿De qué estoy hablando? Tú tienes unos conceptos De representación Que la mayoría Que el pueblo mapuche El pueblo mapuche Quiere paz Por supuesto Que hay un conflicto permanente Por supuesto Que hay un conflicto permanente Que se tiene que ir solucionando Y se ha ido solucionando ¿Tú sabes cuántas son Las tierras Que le han devuelto Al pueblo mapuche? Mucho menos De las que necesitan Claramente Porque las más importantes Las principales Las principales Están ocupadas Por las forestales Forestales que contaminan Enormemente Hay que seguir En ese camino Hay que seguir En ese camino Por cierto Que hay un conflicto Que hay que darle solución Pero la solución No es fácil Porque ¿Qué pasa Con una persona Que se compró Una tierra Con el esfuerzo De su trabajo Y está registrado Y por otro lado Hay un pueblo mapuche O un grupo El pueblo mapuche Comunidad organizada Que tiene ¿Cómo se llama? Los reyes ¿Cómo se llama? Derecho de Mercedes Derecho de Mercedes ¿No es cierto? Y que coinciden Con la misma tierra Obvio que ahí Hay un conflicto Pero ambos Se han perjudicado Tanto la persona Que lo compró Con su esfuerzo Como el pueblo mapuche Que no se le reconoce La propiedad Sobre esa tierra Es un conflicto Difícil de resolver Pero no se resuelve Vía tomándose Las cuestiones O sea Mira lo que acabas De decir tú Que la gente Se tomó el predio Y ahora lo está Haciendo producir Yo me voy a tomar Apple O me voy a tomar Spotify Como pudimos observar En el extracto anterior El locutor Checho Irane Le da cátedra Al editor de la izquierda Diario Que solo se empeñaba En señalar Que el actual sistema Trae violencia O cosas perjudiciales Para la población Pero tal como dice Checho Irane Los verdaderos violentos Son la gente De la extrema izquierda Y el sistema Que ellos defienden Que como ya se ha demostrado Un montón de veces Desde el 18 de octubre Solo quieren destruirlo todo Además Bien como señala Checho El modelo de sociedad Y sistema Que la extrema izquierda Defiende Es el sistema Que más gente Ha matado Bajo sus gobiernos Es por esto Que no tienen Ninguna altura moral Para dar clases De democracia a nadie Como siempre Te invitamos A que nos dejes Tu opinión En la caja de comentarios Por favor Dale me gusta Y comparte el video Para llegar a más personas Y de paso Puedes suscribirte Totalmente gratis Sin nada más Que añadir Nos vemos En un próximo video ¡Suscríbete al video! ¡Suscríbete al video! ¡Suscríbete al video! ¡Suscríbete al video!